las frecuencias se alinean las imágenes y las palabras se vuelven congruentes se abastece a un gran número de semillas estelares para las alineaciones que se vienen están comenzando a ser alumbrados para ser vistos den un paso al frente no es momento de esconderse reciben recursos en la medida que se autosostienen y avanzan creyendo en ustedes se moviliza la red planetaria de aliados para ser asistidos un conglomerado de guías los rodean a cada uno de ustedes que escuchan este mensaje están siendo sostenidos por muchas razas aliadas que comúnmente el canalizador llama alianzas planetarias insistimos en que abracen sus sueños y no los suelten sin importar cuánto se mueva la nave permanezcan atentos sujetos a sus metas más ansiadas tengan respeto por ustedes mismos las fases van cambiando y ustedes se percibirán llamados a ocupar roles cada vez de mayor calibre llamados a creer en ustedes y a afirmarse muchos han tomado su timón ya están dirigiendo como almirante de su vida se proclama venzan sus miedos y afronten los sucesos hasta llevarse a la orilla son encaminados al éxito en sus misiones individuales para sostener un bien común mayor a nivel global continúen alumbrando son acompañados y asistidos el portal comienza a sentirse el 11 11 se acerca estamos aquí guías estelares y aliados planetarios soy celeste te mando un abrazo 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 un abrazo